Desde el día de ayer, a las 12 de la noche, el señor regidor forma parte nuevamente de lo que es el ayuntamiento y ya está en funciones el presidente constitucional, Guillermo Benítez Torres. Por ahí solicitó un par de días de cinco oces de sueldo, de descanso, pero él retomará aquí ya sus labores el día miércoles a primera hora. Pero él sigue siendo, o sea, ya está. A partir de las cero horas. Así es. Ya es regidor Villalobos. Él asumió su puesto desde el día de ayer a las 12 de la noche. Ya él nuevamente se integró porque debemos recordar que el permiso que solicitó al Cabildo y que se lo aprobaron fue hasta el día 7 de junio. Y él solicitó dos días de sueldo. Y él es mejor que la canción al Cabildo